¡Hola amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, corras, lo veas. Y de ahí te pongas a ver todos los demás, porque yo sé que te van a encantar. ¿Qué? Y bueno amigos, ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer un maquillaje para cualquier evento que tengas como el pasado. Porque vi que si les gustó, entonces este también lo van a poder usar para cualquier eventito fácil, rápido, sencillito. Si tienes un bautizo, una boda, lo que tengas. Si quieres salir con el chacal, lo que sea bebé, lo que sea. Aquí lo tienes, pero vamos a empezar desde la preparación de piel, porque los leí. Yo voy a empezar con este de Caudalie. Me encanta este también, yo lo uso en mi skin care. Huele a spa, huele delicioso. Huele a que gastas mucho dinero en tu rostro. Se los juro, huele de li y me encanta. Y ahora voy con este de Glow. Me encanta, la neta es que está de Mega Más. Este es para niacinamida. Tiene niacinamida, entonces nos va a ayudar a reducir los poritos. Yo luego los tengo bien abiertos y acabo de terminar mis días, bebés. Entonces, no. Bueno, aparte tiene un olor deli como a sandía. También tienen un tónico delicioso. O sea, como que todo esto me encanta por el envase. Y también me encanta por el olorcito que no es tan intenso. Pero también me deja la piel súper bonita. He estado empezando a usar estos porque les quiero hacer como un review. Y pues por eso los estamos usando. Los estoy usando lo más que pueda para traerles ese gran review. Y para los ojos vamos a usar la Neige. Que también lo estoy usando apenas. Y este serum de ojos. Ahí están los dos. Primero uso este serum de ojos y luego uso la cremita. Me encanta usar dos porque, pues según así yo, este me ayuda a desinflamar. Me da ácido hialurónico, pero como esta cosita está fría, siento que también me desinflama la bolsa. O sea, yo, gracias a Dios, no tengo tanta bolsa. Pero no, bebés. ¡Ay, no! Oigan, oigan, oigan. Pues yo ando en un shock universal, muy internacional. Han visto todo el chisme de PD o PD o el cantante este que están envueltos que la Beyoncé. Que está envuelta que la Pink. Que Losher. Que Justin Bieber. Que Rihanna. Que Katy Perry. Que Lady Gaga avisó. ¡Ay, no! Que 50 Cent también avisaba. Entonces, muchas cosas, amigos. A mí la neta me da como mucha cosita porque digo, wey, ¿qué necesidad de estar destapando tanta cosa tan fea? Y Justin acaba de tener un bebé, ¿saben? O sea, es como, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Para ser feliz de estar, de andar, no sé. Y voy a usar la de la Neige, tantito de ojos. Me voy a poner en este dedito, que es donde menos fuerza tenemos. Y este nos ayuda a que no... Como tenemos la piel muy delgadita de esta parte, que no lastimemos. Entonces, yo, como les digo, apenas la abrí. No quiero quitarle todo porque no voy a usar todo. Digo, y me gusta esparcirla. Súper, súper bien. Vamos a esperar que me absorba. Y en lo que me absorbe, yo me voy a poner este de Bioderma. Hace muchísimo frío. Ando con la piel seca, como que no se quiere hidratar. Como que dice no, no, no. Entonces, el otro es como para los poros. Y este va a ser para seguir hidratando, para seguir que mi piel tenga, pues sí, hidratación. Y con el maquillaje, porque quiero usar polvito, no se haga feo, ¿saben? No se craquele, no se me vea seca la piel, no se vea como desierto. Yo odio que se vea como desierto. Entonces, trato siempre de hacer como, pues, masajitos. Como que me, pues, linfáticos. Para que me drenen en esta parte. Qué rico. Se siente súper rico, la neta. Y este está súper hidratante. No sé, o sea, hasta dice hidravío. Me hidrata demasiado, se los juro. Y como les digo que estamos utilizando nuevos productitos en lo que nos absorbe esta. Le voy a hacer tipo coreana, dices tú. Por eso tengo la piel de niña coreana, porque hago grandes trucos. Esto es como para, según que para que la circulación y que para que la sangre, para que todo el producto penetre en la piel, según. Pues miren, yo no sé, pero si a mí me dicen que esto me va a funcionar, yo lo hago y según te absorbe mejor y que la sangre y que bla, bla, bla. Y yo la neta, pues sí lo hago y se me ve la piel bonita. No sé si sí es por eso. La neta no lo sé, pero yo lo hago y se me ve de más mi pielecita de muñeca coreana. Ahora vamos también con otra cremita de Glow. Esta de Megamass. Esta cremita rosita, los empaques están súper ricos. Y es como una crema gel. O sea, como que, vean, tiene como que las dos. O sea, como que la textura es cremosa, pero también gelosa. Te hidrata. Tiene ácido hialurónico y también te deja como, si dice dewy, es como húmeda, ¿no? Entonces yo creo que nos va a dejar la piel humedita. Y, ay no, se siente, o sea, de verdad, la he estado utilizando. Y la piel se siente, es papiripática, bebés. Me encanta. Tiene olorcito, pero lo que me gusta es que les digo, son olorcitos que apenas si percibes, pero que te dejan a gusto. Que dices, ay, qué rico, ¿qué es esto? Qué rico que me lo estoy poniendo en mi piel. Qué rico, me encanta. O sea, la neta, y pues, igual trato de bajarlo al escote, la cremita. Y ya que vamos a esperar igual que me absorba, voy a empezar a dar toquecitos, golpecitos. Tiki, 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 tiki. Me encanta porque sí siento que la piel queda mega hidratada con este combo que les estoy haciendo. Y vean cómo se me ve la piel. O sea, siento que los poros, o sea, no sé ustedes, pero los poros, ¿ven mis poros? O sea, de verdad, ustedes ven mis poros. Yo los veo así, miren. No, la piel se me ve espectacular. Tengo ese glow que a mí me fascina, que se ve radiante, que se ve hidratada la piel, que se ve sabrosa, que se ve hidratada, pero que no se ve oleosa, no se ve grasosa. Ahora vamos con este. De Kors, o no sé cómo se pronuncia. Ahí lo están viendo. Esta es una marca coreana, les voy a hacer videíto. O si no, ya se los hice de protectores solares coreanos. Este está espectacular. Tiene un protector de más del 50. Me ha salido súper bien. Tiene vitamina E. También lo siento muy hidratante, la verdad. Deja tu piel hidratada y sana, según. Entonces, también me gusta porque ya les había contado que va súper bien con el maquillaje. Mi maquillaje no se pone gris, no se pone verde, no se hace grumos. No sé por qué algunos hacen grumos. Como que depende si usas base acuosa o no. También fíjense, base oleosa o su base es de agua. Y ya con eso luego se dan cuenta, sí. El bloqueador y todo eso, bebés. Pues les hace, ahí les hace algo o les pasa algo. Pero bueno, ya quedó, ya quedó, ya quedó el gran rostro de niña coreana. Este maquillaje va a sacarlas de apuros. Este maquillaje tú te lo vas a hacer si eres mamá, si vas a la escuela. Si, no sé, tienes prisa y dices, no manches, ya no me dio tiempo de arreglarme. Tengo 20 minutos, tengo tanto tiempo, pero me quiero ver perra. Me quiero ver bien, me quiero ver, pues, ¿cómo se dice? Me quiero ver que me arregle, pero tampoco me quiero ver súper arreglada. Este video te va a ayudar. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a comenzar con algo que me encanta, que son los primer que me dejan piel de porcelana, piel de bebé, piel sin poros, piel que se vea, o sea, coreana. Y este de Fenty Beauty, wow, wow, dijo el perro, este es el True Matte Profilter, wow. Yo me voy a poner mate, porque les digo, ahorita mi piel andaba muy oleosa, andaba muy así. Por eso yo hago todo para que se me vea glow, pero, pero, pero luego a mí en mi zona T, sí se me empieza a salir la grasa. Entonces, antes de todo y antes de nada, pues voy a empezar a matificar las zonas que yo quiero, que es como mi zonita T. Y me encanta porque este es como un primer, este es un primer muy ligero, se aplica súper bien, queda muy bonito con cualquier otra base, aunque no sea de Fenty. Y eso es algo que me encanta. Pero vean, aunque sea se supone mate, no me lo matifico tanto, por todos los productos que puse antes, por eso me gusta. Pero ando previniendo, bebes, ando yo en gran prevención. No, es que, si ustedes me vieran de cerca cómo se me ve el rostro, tengo algunas pecas, minis, o sea, tengo pequitas. Y me encanta cómo se me ve la piel, mis lunares, los poros que se ven sin nada. Ay, no, de más. Vamos, vamos a comenzar con nuestro, ¿cómo se dice? Concealer. Yo voy a usar estos dos, vamos a usar estos dos. Este de NYX, este de NYX y este de Rare Beauty. Que me encanta el de NYX, es el rosita y el de Rare Beauty, pues es como de mi tono, que me va a ayudar el rosita a contrarrestar las ojeras. Porque tengo yo como moradito ahí y no me gusta poner base, ya saben, no me gusta poner base en la ojera. Entonces, voy a empezar por el concealer. Ya depende de ustedes. O sea, siento que siempre necesitamos un maquillaje que nos saque de apuros a todas y que digan, no manches, esto me lo puedo hacer rápido, ya tengo base, ya estoy llegando a mi casa. Y este de Rare Beauty me fascina. Para irlo usando como base, que de hecho voy a usar la de Rare Beauty. Porque quiero una piel muy natural, muy glow, pero que se vea sana, que se vea bonita, que se vea el maquillaje perro. Pero que se me siga viendo mi piel, ¿me entienden? O sea, que se siga viendo como mi piel, o sea, no nada cargado. Y Rare Beauty, por eso me fascina, porque siento que es todo pero nada cargado, todo súper bonito. Y este tono, a mí me queda, es papilipáctico, que siento que es el tono exacto de mi piel, es 130N. O sea, es mi tono, es mi tono. Y vean, o sea, siento que aunque apliques poquito, esto te va a dejar tu piel súper, nos va a dejar la piel unificada, sin rojez, naturalita. A mí me fascina esta base, siento que cuando quiero que la piel se me vea unificada, pero que no se vea que estoy maquillada. O sea, esta es la solución. Esta es mi solución, bebés. Ay, oigan, pero ya no les terminé de contar del Didi. Qué fuerte. Pues que lo acusaron. Y ya están saliendo varias demandas y se supone que el hombre a muchas personas las ha mandado a desvivir, bebés. A sus exnovias y todos han desvivido de una manera muy similar que por una como algo de la respiración o algo así. También todo esto tiene que ver con Michael Jackson y que también el de Linkin Park y el otro. Y también salieron entrevistas porque ya ven que Aaron Carter también se supone que lo. Porque él dijo que su mamá y la policía querían que él acusara a Michael Jackson porque Aaron Carter, el hermano de Nick Carter, si no saben quién es, es uno de los hermanos de uno que estaba en los Backstreet Boys, que era como el más famoso y que anduvo con Paris Hilton y se supone el más guapo y así. Y ahorita, pues, se fue. Ya desapareció, ¿no? Pero, pues, en esos tiempos se supone que el Didi siempre ha manejado todo, el Jay-Z y empezaron a sacar videos súper extraños donde está Rihanna. Perdón. Estoy tomando coca. Donde está Rihanna. Miren, me voy a poner aquí para hacerme más pómulo, dices tú. Ahorita me acuerdo. Bueno, y entonces hay uno donde Rihanna está agradeciendo, no sé si es un Grammy, no sé, la verdad que sea que está agradeciendo a la mujer. Y de repente Jay-Z le empieza a decir de que cómo le agradeces a tu papá, agradeceme a mí, agradecele a no sé quién. Y bueno, y empezaron a salir muchas cosas de una mujer que se llama Jaguar o Jaguar o quién sabe. Pero esa mujer anda quemando a todo mundo y diciendo que, pues bueno, que se supone que hay un video de Justin Bieber por el cual pagaron 500 millones de dólares. O sea, imagínate, 500 millones de dólares. ¿Quién sabe cuánto es eso? Pero 500 millones de dólares. Y pues lo que se me hace mal aún es lo que les digo, de que digo, ay no, lo que les digo es que les digo que... Que digo, no manches, acaba de tener a su bebé Justin y ahorita le sacan esto. ¿Qué necesidad? Ya ven que de repente se andaba bien deprimido. Y bueno, entonces empiezan a sacar otras cosas y sacan una canción de Justin Bieber que se supone que está perdido en la fiesta de Didi. Y que no sabe cómo llegó hasta ahí y que lo único que él quería era un Ferrari. Quedamos como estúpidos. O sea, siempre nos lo estuvieron diciendo. Y ya ven que Katy Perry y así sus videos todos muy ancestrales, alienígenas y que controlada, igual que Rian en algunas partes. No sé, amigos, siento que como que todo esto siempre se nos enseñó y siempre se nos mostró. Pero pues lo veíamos como que, ay sí, un video muy futbolista, un video muy loco, un video contándote una historia. Pero pues creo que siempre contaron una historia. Y bueno, o sea, la neta, sí es como que digo, sí está un poco, pues terrorífico. Terrorífic. Y bueno, ahora sí vamos a hacer lo que nos truje, chencha, que es el ojito que va a ser súper rápido, bebés. Nos vamos a hacer como un smokey eye. Poner en esta parte negro y con un pincelito vamos a ir difuminando todo. Yo lo voy a ir haciendo hacia arriba. Este es un delineador, este es el delineador que vamos a utilizar, este es el de NYX. Está muy padre porque está cremosito y se termina bien, pero háganlo rapidito. Entonces yo empiezo como a poner un negro ahí y lo empiezo a jalar rápido con la brochita y todo mi párpado. Y un poquito abajo para darle... Para darle... Yo voy a sellar todo esto con una brochita. Y voy a agarrar un cafecito. Voy a usar esta paletita de Natasha de Nona. Que está espectacular, les voy a mostrar los tonos. Miren, ahí está. Nos vamos a ir con este de este lado que es como un pisecito. Que es cafecito, cafecito grisoso, no sé. Lo voy a empezar a aplicar a toquecitos para sellar todo lo negro. Si se vieron, no lo dejé tan negro, lo difuminé. Solo era como para dar una base. Y para que esto se quede ahí mucho, mucho tiempo. Porque regularmente... A mí luego me suena mucho el párpado. Tengo el párpado medio graso. Y... Y voy a ir limpiando como que estas... Quiero como que se mantenga en mi párpado pues. O sea, porque regularmente lo saco como para que se me haga hacia acá. Pero no, ahorita sí lo voy a mantener. ¿A dónde termino? Con mi ojo, ahí. Voy a tomar Bali, que es esta como cafecita con una brocha súper fluffy. Se ve parchoso esta parte. Y esto que está fluffy ayuda como a emparejar lo que quedó ahí. Y se ve esto. Ay, sí, qué gusta. Vean esto. Miren, es que este look siempre nos va a salvar en cualquier fiesta. O en cualquier evento. Yo creo que... A ver, déjenme ver. Tenemos Plantasía y Comerevi. Que son dos como... Uf, vean esto. No, yo creo que voy a usar Elysian porque es más plata. Y... Ay, no sé, amigos. Ando con Foundation, con Foundation. Yo creo que me voy a ir por el dorado. El dorado. Pueden usar un dorado, pueden usar un platita. Y el lagrimar hacia... Yo casi siempre utilizo mi yemita del dedo. Porque eso hace que se pegue mucho más. ¡Guau! Oigan, este es espectacular. Miren, ustedes pueden evitarse el paso que yo hice primero, si ustedes no. Pero yo si no pongo negrito ahí. O pueden poner un cafecito. Porque es que este también se difuminó bastante. Yo lo difuminé bastante. Porque si no lo difuminan mucho, les queda muy negro, ¿eh? Entonces, ya que llegué aquí, voy a empezar como a difuminarlo. Oigan, qué espectacular sombra. Estoy shock. Ay, no, nadie brilla más que yo. Así brilla mi futuro y mi futuro esposo, Dios mío. Ay, con mucho oro dices tú. Ah, bueno. Y les sigo diciendo. Entonces, se supone que detienen a este güey. ¿Y qué creen? Que Pink y Usher que borran todo. Porque entonces empezaron a sacar videos. Donde Usher lleva a Justin Bieber a casa de P.D. Le dice que, ay, este, qué bueno que me lo pudiste traer. Ahora va a estar 48 horas. O sea, Usher, Usher o Usher consiguió que le dieran que él pudiera cuidar como un... Ay, no sé cómo se dice. Pero te dan como una carta donde tú puedes hacerte cargo responsable. Como una tutela. Sí, tutela. Si te dan a ti la tutela, pues tú eres como responsable. Y se supone que Usher era como el responsable de Justin Bieber. Porque pues como que lo descubrió y él lo sacó. Y como que él le enseñaba música y lo sacaba. Y la discografía y la mamada, ¿no? Y entonces, güey, que este vato, güey, está perrísimo, perrísimo este color. Y entonces el vato le dio la tutela a Didi por 48 horas de Justin Bieber. Y luego hay videos donde Justin Bieber llora así diciendo que no quiere que le pase a Billie Eilish lo que él vivió. Que la va a cuidar. Y luego hay videos donde se ve que está medio... Ajá. Y Didi está junto a él con una playera. No sé, muchas cosas. Y luego, pues les digo que se supone que hasta Ashton Kosher está metido en esto, bebé. O sea, sí el pedo. Porque la Mila Kunish, que es su esposa, ya se fue. Porque resulta que Didi grababa 24-7 en su casa. Hasta hay un video donde él tiene una cama gigante. O sea, el vato enfermo. Enfermo, bebés. Y pues tenía videos de todos. Y pues dicen que hay videos por... Y grabándose. Pues el vato tiene a varios amenazados. O sea, tiene... Se supone que iba Leonardo DiCaprio. Hasta el príncipe Harry está envuelto en esto. Entonces, imagínense todo lo que pueden sacar. Y se supone que también tiene que ver con lo de Epstein. Epstein y Chisme. Que encuentran grandes túneles en la casa de este vato, güey. Grandes túneles, bebés. O sea, de que conectan con otras mansiones perras allá. ¿Y con quién creen que... Pues que conecta algún túnel de estos? Con la casa del de Playboy. Que también eso era un cochinero, bebés. Una cosa espantosa. O sea... Bueno, dicen. Yo, la verdad es que... No he visto como que... Todo lo que le estoy diciendo lo he visto de TikTok. Yo no me he aventado como el documental de... De las Playboy y así. Pero pues sí dicen que está fuerte todo eso. Entonces, pues, no sé, bebés. Está muy fuerte. Y luego, pues, resulta que ya ven... Que esta Beyoncé... Pues, se supone que estaba embarazada. Pero cuando estaba embarazada, la gran panza no era de ella. Hay uno donde se va sentando y ahí... Y pues resulta que un amante de Jaycee que después se murió... Estaba embarazada. Y de ahí Beyoncé ya tenía a su bebé, a Blue. ¡Uy, no, amigos! ¡Ay! Grandes conspiraciones. Yo no entiendo todo esto. Pero entonces, espérense porque hay más. No mames, que todavía no acabo de contarles el chisme. Uy, me veo espectacularísima. Entonces, ya que puse eso y veo que está muy intenso... Y esto lo pueden hacer... Y esto lo pueden hacer... Esto pueden hacerlo sin el S. Ponen un tono oscuro porque yo usé un... Este. Y lo van... Y lo van... Y combinando. Y ahorita que ya vi... Ya no lo... No lo... Lo quiero más oscurito. Ya vi que sí. Puede quedarme más oscuro y ahora sí aplico más. Porque como que al principio... No pensé que estuviera tan... Tan intenso. El dorado porque esta paletita es nueva. Pero está perra. Bueno, y luego lo que salió es que se supone... Que Khloe Kardashian, güey... Se iba con Didi. ¡Se iba con Didi! Cuando esta mujer tenía, no sé, 16 años. Y vivió también con unos raperos. Y vivió con un... Así de que... ¿Qué? ¿Qué? Y se iba de tour. O sea... Güey, era... Ella estaba súper chiquita. Entonces sacaron como videos de ella donde... Pues así de que... No, y cuando me fui con Didi. Y cuando me fui con Didi. Y siempre. Así cuando se iba con Didi. Y... Pues hay tantos que están mezclados según en este pedo. Que sacaron hasta un video donde... Anitta... Está hablando con Didi. Que le dice el güey de que... Ay, quiero verte bailar aquí en persona. Y ella de que... Ay, sí. Sí, me vas a ver bailar y la mamada. Pues... Anitta... También fue a las fiestas de este vato. O sea... Que también... O sea... Puedes ir, pero no te puedes quedar. ¿Sabes? O sea... Te invitaron, pero igual y no te quedaste a todo. No sé. No sé, amigos. Esto está demasiado complicado. Demasiado complicado. Y sí digo, güey. Qué miedito. Qué terror. Porque ya están saliendo muchas mujeres. Y las tenía amenazadas. Así de que... No, pues... Una mujer... Que su novio estaba en la... Pues en la disquera. De estos vatos. O sea, imagínense que se estuvo involucrado en lo de Tupac. Y el otro güey. O sea, así. Y que es tanta la mafia. Que este vato... Contrató a la esposa de la amiga o de Tupac. El que está medio chonchito. Es que se me olvidó el nombre. Y la morra siempre andaba con él. Y casualmente... Cuando... Cuando van a desvivir a este güey. Y la esposa no está. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Oigan, pues me estoy volviendo a poner concealer. Porque... Ay, bueno. Esto igual y no lo pongas. Bueno, y ahora vamos con la cejita. Yo voy a usar este de Anastasia. Que ya ni tapas tiene. Bueno, tiene una. Pero ya se la quité. Me encanta. Este es en el tono... Y Bonnie. Y me queda perfecto. Porque es como hacia grises. Pues no sé. Pero queda súper bien. Y yo solo maquillo... Pues la zona... Donde veo que no tengo pelitos. Así que... Ay. Ahí no tengo. Ahí va. Y ahí. Y listo. Vean esto. La neta es súper fácil. Pero... Como les digo. Háganlo despacito. Despacito. Y ya nada más. Lo que ya maquillaron. Lo van a difuminar con su cepillito. Y... Pretty. Vamos con... 24 Hour. De Benefit. Que amo. Me encanta este. Está de más. Y si me las deja peinaditas. Oigan. Pero como ven. O sea. Mucho, mucho chisme. Yo sí siento feo. Porque se supone que dicen que Usher. Fue como... Pues... El vato que... Maltrataba mucho tiempo Usher. Y él fue el que le metió a Justin. Para que lo dejara él. Pero imagínate como... No entiendo que... Que fácil... Es dar la custodia de un niño... A un vato nomás. Porque es famoso, güey. O por qué le darían... La custodia de Justin, ¿no? O sea. Nomás porque son famosos. O sea. Tú por qué... Le darías a tu hijo a alguien. Porque es famoso. No mames. Y si es un loco como estos. O sea. Es que ese es el pedo. No sabes... A qué te enfrentas. Ni... Las locuras y manías de la gente. Qué terror. Qué terror. Qué terror. Y voy con... ¿Dónde está? Vamos con Bad Galvan. Que es esta máscara de pestañas de Benefit. Que amamos. Está espectacular. Deja las pestañas maquilladas. Hermoso. Me las deja súper negritas. Me las deja súper bien peinadas. Separaditas. Levantaditas. No se caen. Oigan. Pero... Esto lo pueden hacer con... Plata. Con un tono cobrizo. Con blanquito. Con cualquier tono que sea así como... Que brille. Mucho brillo. Mucho glitter. Mucho... Punchis punchis. Lo hacen. Y se ven de más las pestañas. No. Es que ya... Cuando... ¡Ah! Me pica el ojo. Pero ya cuando... ¡Ah! No, amigos. Pero ya cuando... Te haces la pestaña... ¡Ay, no! Ya no quiero que me hablen. Me espectacudro. Deliciosa. Sabrosa. Apetitosa. Bueno. Y les digo que todo esto también tiene que ver con... Jeffrey Eisen, según... Y que está Oprah involucrada. Delicada. Modelos. Ashton. O sea... Y Ashton... Hay miles de fotos, de videos. Y salió un video de él donde está en una entrevista. Y le dicen de que... ¡Ay! Ha sido las fiestas de Didi o algo así. Dinos algo. Y dice... Es que una... No, no lo puedo decir. Bueno, pero... Eso tampoco lo puedo decir. No, no lo puedo decir. Y también cuando está hablando con Anita... Ella dice... No, andaba yo astral. Y dice él de que... Lo que pasa en las fiestas de Didi... Se queda en las fiestas de Didi. Así de que... ¡Cállate morra! No estés abriendo el hocico. Sentí... Yo lo sentí así al hombre. Como que la quiso callar. Como que la quiso callar. Como que dijo... ¡Ay no! Ya... Silence... No sé. No lo sé. Oigan. Y pues... Este look me encanta. Pero siento que me hace falta ser más buchona. Y siento que no he sido tan buchona. Si ustedes lo quieren dejar así, hasta ahí lo pueden dejar. Pero yo siento que... Me hace falta meter el delineador negro. En el lagrimal. En la línea de agua. En todo. Arriba, abajo. Porque siento que se va a ver. Amigos. Se ve espectacular. Con... Delineador negro adentro. Me encanta. Se ve súper elegante. Se ve súper bonito. Te puedes ir a una boda, un bautizo, a una fiesta, lo que sea. Y te ves... De mega más. O sea, es que este... Es que esto... Brilla cañón, eh. No pensé que brillara tanto. Y ahora sí, ya. Vamos con lo mero bueno. Que vamos a sellar ya todo esto. Porque... Nos vemos bellas, hermosas y audaces. Ay. Me ves espectacular. Es papiripática, bebés. Me encantó. Me encantó este luxito. Y ahora sí, vamos a sellar todo. Voy a usar de Red Beauty. Vamos a usar el polvo. Yo la neta no lo he utilizado. De hecho, lo voy a abrir con ustedes. Voy a sacar un poco. Este es tono light. Yo lo veo muy rosita, sinceramente. Se ve muy rosita. No lo veo tan light. Tengo miedo, bebé. Tengo miedo. Porque luego a mí, si no me queda tan light, se me ve como opaca esa parte de mi ojera. Pero creo que bien. Creo que bien. Vamos a darle. Yo voy a usar la misma esponjita. Ah. Ok. No, me gustó. Porles. Bueno, tampoco tan porles, pero... No, no es como porles, eh. El de Benefit. Y tengo otros que me dejan como muy porles. Pero no está mal. Me está dejando muy bonito. Pues sí me gustó. Sí me gustó. No es mi polvo hasta ahorita que diga yo wow. Como he dicho, como el de Huda, como el de Kimchi, el de... El de Chanel también me gusta. Pero... Este está bueno. Tengo que probarlo más. Pero sí me gustó. Pero no es así de que yo diga lo necesitan. El polvo de la vida. Me gusta el que venía como la borlita. Ese estaba cute. Estaba padre. Estaba... Estaba lindo. Y traía unos papelitos. Pues... Pues... No es así como que yo diga wow. Wow. Qué chingón. O sea, no es así como que yo diga wow, wow. Cumplió su función. Me dejó muy mate. Me dejó matificado. Pues sí. Sí me gusta. Ya les estaré contando. Sí me gusta cómo me dejó la piel. Pero... ¿Qué es eso? ¿Es este lado? ¡Eh! Mi chiche se manchó. ¡Ah! Bueno, ya que tenemos este rostro de niña coreana. Voy a ir con el bronce. Vamos a broncear esta carita. De muñezca. Lo que sí me gustó es esto. Que se abre y se cierra. Súper bonito. Y trae el logo de Rare Beauty. 10 de 10. Vean esto. Está padre. Digo. Está cute, ¿no? Y... Está el bron... Aquí está. Vamos con el broncercito de Fenty Beauty. Me encanta. Este es en el tono Indazón. Este sí es un broncer. Este es más naranjoso. Este es para darme más colorcito. Para revivir. Revivir el rostro. De niña coreana. Me encanta porque se difumina padrísimo. Vean. Y el tono está súper bonito. Y siento que tiene como los tonos de naranja que deben de tener. Que no se me ven extremadamente naranjosos, ¿saben? Y luego me veo como muy naranja en lugar de verme bronceada. Me veo naranja. Y con esto sí siento que me veo bronceadita. Me veo... Me veo linda. Me veo... Ay, sí me dio el sol. Porque si de por sí yo cuando me bronceo. O me... Más bien cuando me quemo parezco camarón. Y con el naranja... No me gusta como se me ve. Me voy a poner aquí en el cuello. Ay, no, amigos. Pues la neta quema el viaje. Vamos con Givenchy. Con este blush de Givenchy. Que está espectacudrac. Me encanta. Se ve de mega más. Trae una esponjita, una borlita. Que la neta yo nunca la utilizo para nada. Sí me gusta que se mezclen todos los tonos de este blush. Porque están divinos. Es el tono 2. Y se ven súper cute juntos. Van a ver. Ahorita yo lo estoy mezclando aquí. Porque sí siento que se ve como un peachy, rosita, muy cute, muy girly, muy coqueta. Oigan, pues ustedes vayan poniendo en los comentarios cómo ven lo que les acabo de contar. O sea, a mí me da mucha cosita por el Justin. Pero también siento que se debería ya de hablar todo para que todo eso se acabe. O sea, qué cruel. Qué cruel que por cumplir un sueño tengas que pasar por manos de gente abusadora. Güey, es que es una mafia. Y yo creo que existen varias mafias, ¿saben? O sea, como de música, de actores. O sea, depende de quién sea el poderoso. Pues es el que te toca, ¿sabes? O sea, no es como, ay, es el mismo para todos. Yo creo que sí hay varios. Y pues les decía que lo de... Pues esta Beyoncé que le ha truncado la carrera a Varia. O sea, a Varia artista. Y el Didi también mandó a desvivir a varios. Y les digo que lo raro es que todos se desviven igual. O sea, o fallecen o algo les pasa supuestamente. Muy extraño. Toda la situación es muy extraña, bebés. Oigan, yo para revivir el make-up este porque ya eché mucho polvo. Vamos con Clarance. Este fix que es de espectacudrac. Me encanta. Siento que me revive el maquillaje. Pero también me lo sella súper bonito. Y me devuelve a la vida lo que me tiene que devolver. Y no se me ve... Como... Vea la cara. Ay, no, amigos. Pues qué fuerte. Según yo, Katy Perry ya se había salido como de ese pedo. La que se logró salir fue Lady Gaga. Por eso como que pasó como por muchos pedos. Porque se supone que estaba como Britney. Como el MK Ultra y todo eso. A mí me encantan todo ese tipo de conspiraciones. Pero que según la Britney también. Y por eso Amanda Banks también se volvió loca. Mucho, mucho chisme. Muy complicado. Que la verdad siento que... Que es muy feo porque sí deberían de cuidar mucho a los niños. Y más los papás, ¿no? O sea, sí es como, güey, qué pedo. Qué pedo porque el papá permitió eso. O por qué el papá la dejó así. Por qué el papá... No sé. O sea, a mí se me hace muy raro que alguien deje a su hijo, güey. Con alguien que ni topa. Nomás porque es famoso. O sea, ya desde ahí está medio turbio el asunto. Vamos con Fenty Beauty también. Ahorita hablando de Rihanna. Vamos con Fenty Beauty. Este iluminador que está espapiripáctico. Es en el tono kilowatt. Que es el Lightning Dust y Fire Crystal. Me encantan. Yo uso los dos porque siento que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y yo, miren, hago esto. Y... ¡Guau! Es papiripáctico. No, no, no. Es que se ve divino. Sabroso. Se ve como húmeda la piel. Ay, no. Siento que me veo de más. Siento que... O sea, ya ustedes ya se van arreglando como ustedes quieran. Pero se supone que iba a ser un maquillaje muy rápido. Y sí lo es. Pero yo ya me estoy... Dejando... Muy, muy coqueta porque tenía mucho que no me ponía tanto iluminador, ¿eh? Tenía mucho. Pero este... Ya me acordé que es uno de mis favoritos. No sé por qué lo dejé de usar. Porque está... Y... Vamos a hacernos contour. ¡Ay! Ahora porque me puse un tono muy, muy oscuro. Me mamé. Ya. Creo que ya se ve un poco más decente, bebés. Me pasé. Ustedes no lo hagan. Póngase el contour que usted sabe que le queda de su color y así, ¿ok? Ok. No ando inventando. Y ahora vamos con lo que truje chencha, que son los labios. Vamos a usar... ¡Ay! Me espantaste. No hace ruido. Y vamos con este... De Charlotte Tilbury Pillow. Talk. Este es como el que usaban para las de Victoria's Secret y así creo. Me encanta. Yo por eso no fui cantante porque me daba miedo que me reclutara Jay-Z. ¡Qué! No es cierto. Ahora vamos con Airbrush. El Pillow Talk también de Charlotte Tilbury, pero ahora en labialcito. Y este es el mismo tono. Bueno, voy con... Ahora sí vamos con este de Italia Deluxe en el tono 10.64. Me costó como 10 pesos este. 14, 13 pesos. No sé. Pero salen buenos, ¿eh? Este es como un tono cafezoso. Y ahora sí, Pillow Talk de Charlotte Tilbury en Bullet también. Y ahora sí, este... Y ahora sí, este... ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tú sí sabes, Fernanda! Y mi madre. Y por último... Y voy a poner un poquito de Gogotin aquí en el labio. Para que parezca que me comí una paleta. Me encanta. Me encanta que parezca que los labios se comieron una paletita. Esta es la Gogotin. Y... Ahí está. Y para sellar todo, vamos a utilizar este de All Nighter que me encanta. De Urban Decay. Es el... Cactus Flower Water. Y... Pues... ¿Quién sabe? Espero que me absorba. Y regreso. ¡Y listo, amigos! Este es nuestro lookito final. ¿Qué les pareció? Yo creo que les puede servir para cualquier fiesta. Para cualquier evento. Si vas a ser dama de honor. Si vas a ser la madrina del bautizo. Si vas a ir... Pues a una graduación. A lo que tú quieras. Este maquillajito te va a funcionar. Porque se ve espectacular. Se ve arregladito. Te digo, lo puedes usar con cualquiera. Que sea así. Con algún tono como este. Con algún verdecito. Con un doradito. Con un cobre. Con un plata. O sea, lo pueden utilizar con cualquier color. Que se vea que resalte más. Pueden usar negro. O cafés oscuros. A mí me gusta usar más cafés. Para que no me quede tan oscuro el ojo. Pero... Ya depende de los gustos. Y bueno, amigos. Ahora van las poses sensuales. De Instagram. Y pues no sé, amigos. ¿Qué opinar o no? Hoy nos aventamos un chisme muy feo del P.D.D. O como se llame ese hombre. Pero pues nada, amigos. Dejen en los comentarios. Qué videitos quieren ver. Qué maquillaje quieren ver. Qué productitos quieren ver. Yo ahorita les dejé este maquillaje con productos que obviamente me gustan. Con productos que se ven bonitos en mi rostro de niña coreana. También les quise enseñar un poquito de lo que he estado usando ahorita para preparar mi piel. Que me ha estado funcionando. Y ya les haré review pues de Glow. Porque vean qué bonitos envases tiene esta marca. Y me muero por probar todos, bebés. Entonces ya les estaré contando en otros videitos de Skin Care. Qué productitos sí y qué no. Y bueno, amigos. Les amo. Les mando besitos y frutitas para endulzar su alma, su corazón. No olvides suscribirte y darle like a la campanita o picarle a la campanita para que cada que suba un video te avise. Síguenme en todas mis redes sociales. Les mando muchos besitos. Bye.